Circula en la red es una declaración que hizo Javier Lozano Larcón, este señor que fue secretario del trabajo en la época de Calderón, ¿se acuerdan? El que se encargó de todo el asunto del ESME, este hombre que es súper déspota y súper soberbio. Bueno, pues él dice que es una demagogia este asunto de que se bajen los salarios los políticos, los funcionarios, como él dice que no. Porque él dice que, bueno, pues si le bajan su salario, pues qué, pues ahora va a robar, ¿no? Eso dice un exsecretario. No manchen. Entonces, ¿qué vamos a decir todos los demás? Que no ganamos lo que ese señor gana. Entonces, ¿nosotros qué? También podemos robar, porque pues no ganamos lo que él, y solamente él le alcanza con lo que está teniendo de dinero. Esas declaraciones son verdaderamente absurdas, estúpidas, y no mide las consecuencias de las mismas. Entonces, eso es avalar, efectivamente, una conducta como la de los saqueadores del PRI. Eso es avalar, que además la población en un momento determinado diga, pues sí, voy a robar, porque no me alcanza, pues hay que chingarse a la gente. Volvemos a la cultura del que no transa, no avanza. No, Javier Lozano, Acción Nacional nos vuelve a dar una lección de quién es quién. Y ya nada más para terminar, Acosta Naranjo estuvo platicando mucho con Marihuanita Zabal hace unos días. El mismo señor perredista que no le dio la mano a Felipe Calderón cuando vino Ratzinger Z, el papa. Parece que están muy nerviosos, parece que están muy desesperados. Parece que ya es hora de que las cosas cambien. Y parece que finalmente en 2018 el nuevo presidente de México será Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!